¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te marca el hardbitch? Absolutamente nada Como dijo Aquí, aquí Ah, es que yo tengo el logro Está bien tocado ese En armor El otro está tocado también Está acá abajo Estoy poniéndome para acá Aquí, aquí, atrás Aquí, aquí ¡Him tocado! ¡Him tocado! Atrás, atrás tenemos gente Lo que debe quedar es un ¡Him tocado! ¡Him tocado! ¡Him tocado! ¡Qué carajo me dio! Un thumper Debo parar un thumper No, con el combate, güey Viene, viene, viene ¡Qué mierda! ¡Him tocado! ¡Him tocado! ¡Otra vez! ¡Cantido a la pendejada! ¡Him tocado! ¡Para! ¡Me voy! ¡Me voy de huevo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Toda la noche! ¡Toda la noche! Sí, así se decían los caras Compraron los loros aquí Compraron los loros aquí ¡Vamos a comprar nosotros! ¡Vamos! Yo me puedo ir con Ghost of Day Porque las dos pistolas que les cogí a ellos Son buenas Tiene 3 mil pesitos aquí Por si necesitan completo el pago ¡Pero esta es la Crick! ¡Ey! ¡Ese es mi! ¡Para donde! ¡Es la otra! Hay otra ahí Hay otra ahí Hay otra ahí ¡Vamos a la Mpify! Yo voy a soltar la Crick No, no, yo voy a ir a Wolfro Dejaron una Crick o algo así Dejaron una Crick o algo así Yo dejé una Crick aquí Pero... ¡Para mí que eso no está bien hecho! ¡Mira el 3! 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 ¿Hay el 5 en tu dirección Julio? ¡Nada! En dirección de Gaby Enemy UAE Y UAE Con Mengo entonces Posicionamelo Ahí es donde está la marca azul Sí, pero tiene que haberse movido Debajo de nosotros también hay gente Hay dos Por aquí hay otra manera de treparse Contigo Gaby, contigo, es aquí Tiene que haber bajos por ahí Hay alguien tratando de treparse Hay alguien bien cerca de aquí Está trepándose Con la soga No, no creo que tenga los Va corriendo para el frente, va corriendo para allá Por lo que se trepa Ah, hay una escadera aquí Ah Entiendo Estás en tu dirección Este Suroeste 41 Se está moviendo para acá Para acá 35 Está ahí detenido en una esquinita ¿Dónde yo estaba? Correcto Ahora no lo veo en happy Tiraron gas No fue Dani Yo creo que eso fue Dani Si, si, si Ahí está Oh, I failed 47, está casi al final 31, está por la marca violeta por ahí Estoy seguro si está arriba o abajo 48 48 Se sigue moviendo Ahora no lo veo No lo veo en heartbeat Placas aquí por si alguien le hace falta Vamos por later ¿Dónde? ¿Dónde? Por si acaso No Está al frente mío, al frente mío Bueno, ese era el que estaba Ese no fue el que yo le disparé primero Ese no fue el que yo le disparé primero Ese no fue el que yo le disparé primero Hay otro Muchas gracias Me cabe el otro Que, no Voy a esperar No 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 Ahora yo no recuerdo si yo tengo a Bruce Por lo menos yo no Yo lo voy a coger para coger la sniper Ya que no tengo ninguna de mis pistolas Que cabrón, no me abrió el paracaídas Me puedo manifestar aquí ¿Por qué te manifiestes solo? Sin el equipo completo Hay alguien aquí al lado de nosotros, marca azul Está caminando por el borde Está 27 Ahí está, ahí está, ahí está Ese fue el que yo le disparé pero nada Ahí yo no Revivieron, revivieron atrás ¿Por qué la ves? Estoy tirando cada bala porque no tengo Creo que ahí arriba hay alguien Sí, escuché a sniper pero no... No sé si nos disparó a nosotros Está caminando para aquí Ok, movin' up Welcome shipping Están guerreando ahí arriba No me marca nada en Harbitzer, yo estoy en Ghosted Estoy en el segundo piso, no puedo ver nada Estaba ahí en la esquina Me marca violeta En la cabeza Ah, en este Destination Muscle ¿Qué quieren hacer? Ah, si nos estaban viendo en un Recon Estamos... Pero míralo, míralo Imao Fallaste ese tiro, yo lo tenía ¿Qué falle el tiro? Porque... ¿Tú no viste que él... Como que por poco se cae y volvió y subió? Igual Ese tiro ¿Cuándo van? 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 Yo creo que podemos subir, podemos subir Sí, viene el helicóptero, cuidado Le quité el armor a uno de los del helicóptero No, está arriba Güey, ¿cómo yo dauní a ese tipo de helicóptero? Que yo le quité el armor, yo no sé por qué yo dije que le quité el armor La uní a otro Sí, pero él... Él cayó y no me confirmaron el kill, por eso fue... Dije ¿Vas a subir? Subiendo, tengo gente aquí Pero, ¿por qué carajo? Vérate Quieto Tengo el desailer Me dice, pongan ustedes cerca, vamos a subir por la soga Dale, sube por el lío Están arriba Están arriba Está 23 Hay 3 No 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 No, Danny on fire Danny on fire Ahí está uno Ahí, está detrás de la puerta Está detrás de la puerta Oh, rey, rey, rey Hay que estar aquí metido Sí, está ahí metido Sí, está ahí metido Está un pie al que se tiro Ahí cae el otro también A mí no me parece que ellos sean del mismo equipo, no sé ¿Quieren puchar? Me está marcando uno nomás, hay uno de ellos, Ghosted Hay uno en el primer piso, lo estoy viendo Siguiendo Rally point Come on Oh, el no-Mite Oh, dónde dónde dónde? Cuatro, cuatro Como yo, como yo fallé ¿Qué puta? Está sin árboles Como yo le falle todos esos tiros a ese tío Javi, tu la cogiste, la rubia No No me placa Bueno, voy a tener que usar la C-58, es lo que subo By the way, tengo 1500 de hauchis y un kill ¿Puedo caer con ustedes o caer mejor? Si, si, tengo confianza Tienes ganas de caer en mi Loral para coger el gol, pero ¿qué te ves? No, pero podemos ir Pero cae aquí primero para coger tus pistolas A ver, una... Ah, este es el gol, tu hijo Requesting lecao fire UAB en 3BA Ya, era, era Trensision 2A No tengo UAV Voy, voy La corona En serio ¿Qué quieren hacer? No sé, yo me puedo quedar así o... O... Ustedes todos tienen GOES No tengo UAV 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 No me voy a arriesgar a morir por el GOES No me voy a arriesgar a morir por el GOES Más aquí atrás todavía Hay gente aquí arriba también Hay gente aquí arriba también Más allá ahí Aquí hay otro también Algo yo le estoy dando que no estoy viendo mi mapa Ahí le di por fin a... ¡Enemy UAV! ¡Enemy UAV! ¡Overhand! ¡Targetado! ¡No! ¡Enemy UAV! ¡Ok! ¡Nos peos! ¡Nos peos! ¡POR DE TODOS SOMOS MALOS! ¡CABRON! ¡POR DE TODOS SOMOS MALOS! ¡NOS PEOS! ¡KABRON! Y el rey se fue... ¡De hecho, tenemos gente por la loma! ¿Sabes? Si, había un equipo entero Por la loma Bueno, por lo menos vi uno Aquí, 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 aquí Se tiró Correcto ¿Qué está con usted? No lo veo Yo tampoco Le vi la pistola, Sticky Por la pared Cabrón Qué gracioso A ver, el que no nos salga por el otro lado Pero siguen guerreando a estos No la quiero, no la quiero Meno la quiero de este tipo Está en el edificio del lado, sí Cómo me dio Si estoy adentro Mira, por poco me mato Cabrón, te lo juro que me has revivido como 500 veces en este juego Yo, yo te he revivido como 4 Yo nada más Yo le di al que nos tiró el clúster Sí, pero Sí, pero Ahí vieron, ahí vieron aquí, creo No, son los que están tirando un Yo escucho pasos de gente corriendo Que no son nuevos Y ese paracaídas Se tiró, se tiró, se tiró Él estaba subiendo Se tiró Tiene que venir por acá ahora Está aquí abajo, está aquí abajo Mira la torre de al lado por si acaso Aquí nos vamos a tener que mover obligados Si, lo menos estamos dentro de eso Bueno Sí, pero yo creo que vas a dar como para Superstore para allá No estoy seguro Como para Superstore o para Factory Que va a cerrar este No sé, más hospital están mandando Todo el que revoluca Lo que teníamos en tren Ya no hay nada ¡Otra! ¡Te jodió! ¡Se cagó en su puta madre! ¡Se fue! ¡Se cagó en su madre, cabrón! ¡Le pasó lo mismo que te pasó! Rompieron una ventana, lo oyeron, ¿verdad? Mira, 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 aquí arriba Ok, moving Cayo, cayo ahora Yo trataría De irnos moviendo Le faltan 46 segundos al círculo Para ver para donde cierra ¡Enemy UAV! ¡Enemy UAV! ¡Enemy UAV! Recuerden que yo no tengo No sé si ustedes, sí, pero ¡No se! ¡No se! No cancelé eso, nada más Estoy tratando de mirar A ver si viene algún team de De train Sí, estoy tratando de mirar ¿Alguien tendrá Ammo box? No, no No O alguien que no está usando el sniper Que me puede dar el bala del sniper Voy a subir ese Vamos a subirlo al otro Sí, a ver si este tenía armor Yo lo tengo armor Vamos a ir contigo Cerro para la loma Aquí mismo nos quedamos Normalmente ¡Eh! 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 ¡Puy! ¡Tengo botón! ¡Vaya boludo! ¡No me ha dicho cómo! Os army Los ch Cuidado, esta aqui metido El otro que puse down no me lo contaron ¿Tienes balón sniper? Tengo 30 pero lo estoy usando Ah ok ok Me lo doy, me lo doy Habio trabajo, habio trabajo En los SOS, en los SOS Aquí Aquí Este no nos da para comprar un ammo box Pero ahora si lo necesitamos Bueno si vamos a aludiar a estos cabrones que matamos Puede ser Yo me puedo sacrificar Mala mia le di el boton y yo creo que te cerre la puerta Me sacrifico No no, acabo de... Cuidado cuidado Cabron Hasta donde esta por detrás de la pared Me acabo de la madre en el wallhack Estas vineando Estas pendiente a mi Abro Lo vi a uno, lo vi a uno Que hue Que hue Estoy en la otra esquina por si acaso Va No escucho a nadie subiendo por acá Jodiendo Y no tenemos bike station Bike station ya se fue con el gas Estamos bien aquí todavía Pero alguien nos puede tratar de pusher Estrolla Allí medio hay dos Estoy mirando la montaña Quieta chico El problema es que no veo de donde es que están disparando Está abajo usted, el otro ahí Hay que ver al aquí, se va a atrever a la derecha Ese mismo edificio va Y usted se me tiro ahora Vamos a tirarnos, vamos a tirarnos para ahí Por lo menos para este Salimos en el ricon No me reivan, toquenme Cuidado, tenemos gente abajo también Este brinquito me quedó bueno Corre, cobre la entrada Este brinquito me quedó precioso Tengo ambos bots aquí para ustedes Aunque no hace falta con todo lo que hay aquí Era otro precision Hay alguien abajo, hay que tener cuidado con ese Quédate en ese, quédate en ese No, no, no Ay cabrón Ay no puedo subir Cuidado atrás, no ignora la parte de atrás que hay gente aquí Cuidado que hay alguien en la loma No voy a ir por encima… No picheen Ahí no va a subir nadie Looney Si suben, suben por tu derecha Me lo doy, me lo doy, me lo doy, vuelve a la cabeza Tienen cuatro con ustedes Cuidado Espera, no se si viene el tras Hablen, hablen Ando Tienen la escadera esperando a ver si alguien sube Tienen que estar a la derecha Cuidado uno, cuidado uno, cuidado uno Cuidado uno, cuidado uno Después la mía, después la mía Fuera Así, así Es que Se me quita el estrés Así En el juego que morí 40 veces No moriste Si hay Lo cabrón ¿Sabes qué es lo cabrón? Nunca toca el gula Si hay un record ¿A qué persona le han roto más las placas en un juego? El record estoy Literal Todo Quiero ver cuantos quieres Bueno, yo creo que eso es R con 10 Creo Yo lo que tenia eran 5 Tenia un cojón de damage Pero lo que tenia eran 5 kills No, no ¿Huegos en huegos? A ver ¿No? ¡Huegos en huegos! con esto. Chat, los veo mañana. Se cuidan. Hasta la próxima.